Miren, hay un tema que se ha propuesto en el Senado y que está cogiendo curso, el conflicto con el canal y cuál fue el acuerdo al cual se llegó aquella noche o triste fecha de mayo del año 2021, en donde lo que queda es que el gobierno dominicano de manera ingenua dio su adquiescencia para que en Haití se continuase la construcción de un supuesto canal de riego cuya construcción comenzó de manera unilateral en el año 2018. Y hay que decir también en honor a la verdad que comenzó de manera unilateral en el año 2018 porque ni Leonel ni Danilo cayeron en ese gancho y parece ser que tampoco Hipólito Mejía. Ahora bien, lo que yo voy a decir ahora, luego de emitir brevemente la noticia en cuestión, con toda seguridad no será música para los oídos de la gran mayoría en este país. Yo no sé cuál es la motivación del senador por Elías Piña, Iván Lorenzo, en hacer esto. A vuelo de pájaro lo que queda es que esta idea fue una propuesta de Iván Lorenzo, de un amigo Iván Lorenzo. Yo tampoco tengo que cuestionar si él lo está haciendo para explotar eso en términos de capital político. por el simple hecho de que yo no estoy dentro de él. Así de simple. Yo no estoy dentro de él. No puedo decir categóricamente, Iván Lorenzo es un populista. Iván Lorenzo lo que quiere es capitalizar ese tema, ya sea para la reelección en el Senado en Elías Piña o para su proyecto de senador en la capital. No, yo no puedo asegurar eso. Ahora, lo que yo sí puedo asegurar de manera irrefutable es que estamos cometiendo un error al iniciar una cacería interna de cara a este tema, cuando ya el conflicto está al ruedo. Si usted me dijese a mí que esto se da en un punto en el cual no tenemos un conflicto escalado a este nivel, yo diría bueno, pero hoy en día aquí no importa si Iván Lorenzo lo está haciendo por populismo o no. Aquí ya no importa si se cometió un acto de ingenuidad en mayo del 2021. Aquí lo que importa ahora son dos cosas. Que ya el conflicto, el pleito está dado, punto uno, y que en Haití, en el momento mismo que el gobierno dice que respalda la construcción de ese canal, coincidiendo con las bandas, coincidiendo con los supuestos empresarios, y coincidiendo con la población, pues adivinen qué, Haití está en términos monolíticos, ¿no?, de acuerdo en torno al bendito canal. ¿Y República Dominicana qué? Bueno, en República Dominicana, Leonel por su lado, criticando al gobierno, constructivas o no, pero criticando. Abel Martínez con un lático, y ahora en el Congreso vamos a interpelar al canciller. Ese señor, Roberto Álvarez, no es, no es, como dicen por ahí, santo de mi devoción, pero irnos ahora en una cacería de bruja interna, en República Dominicana, cuando en Haití ya todos están unidos en torno a este tema, al menos de momento, y más adelante les explicaré por qué digo, al menos de momento, en otro capítulo lo haré. Entonces, usted va a decir a mí que ahora vamos a iniciar un proceso para interpelar al canciller. ¿Y usted cree que eso de aquel lado no se va a capitalizar? ¿Usted cree que esta vorágine que se da entre nosotros, los vecinos no le van a sacar delito? Claro que sí, señores. No podemos ser tan ingenuos, no podemos, no podemos de forma tan ligera y alegre, darnos pan, un tiro en el pie. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC, ya tiene su app, vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas 4 números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lotedon. No podemos hacer eso. Ese asunto también es que el presidente traidor, señores, despierten. Nadie en su sano juicio se va a meter en un lío o compromiso que el resto del mundo ha despreciado. Eso opera por encima del poder porque ya eso va directamente al ego de la persona que se va a decir ¿Por qué tengo que ser yo el presidente dominicano que fusione esto? ¿Por qué tengo que ser yo el presidente dominicano que acepte en mi país lo que en todas partes del mundo se rechaza? Ningún ser humano en su sano juicio va a entrar en esa a menos que nos toque la mala suerte de que nos llegue un erógeno, un calígula, un presidente con extravíos mentales, ¿no? Un presidente desaterrizado incluso para sí mismo, que no le importe cómo va a quedar en la historia. Y Juan Lorenzo, ¿no? Yo no tengo que cuestionar por qué él lo va a hacer. No. Ahora, yo sí sé que eso es un error de Estado. Iniciar ahora un conflicto en el Senado con el Canciller es un error de Estado que va a enviar una clara señal de división que lo que va a hacer de aquel lado es fomentar aún más ese sentimiento de ir contra el otro. Porque al vernos divididos, van guiados por aquello de dividir y vencerás, pensarán entonces que la llevan más fácil en nuestra contra. Pero señores, ¿a quién se le ocurre eso? Tenemos a la comunidad internacional contra nosotros. Entonces, ¿vamos internamente a conspirar contra la estabilidad de República Dominicana? Porque una división, una fragmentación a ese nivel, lo que va a hacer a corto y mediano plazo es fragmentar aún más las pasiones. Y esa fragmentación de pasiones a un nivel más microscópico, lo que va a hacer es que va a caldear más los ánimos. No podemos, totalmente desacertado esto, y no lo digo pintando al canciller como el bueno de la película. Si en el 2021 el gobierno dominicano decidió darle un voto de confianza al vecino, pues ok, bueno, metimos la pata. Pero lo peor que podemos hacer es comenzar a buscar culpables entre nosotros y comenzar guerras internas en torno a este tema, mientras ellos están totalmente unidos. Eso representa una desventaja, y esa es la razón por la cual no aplaudo la iniciativa, según recogen los medios escritos de Iván Lorenzo, de un buen dominicano jalar a capítulo al canciller Roberto Álvarez e interpelarlo en el Senado en torno al acuerdo que se hizo con los vecinos en el año 2021. Yo me llamo Julia Altagracia Pichipi. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de Ayalausa. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos, me ha ganado premio con la cara 4 del otro don. Me pongo 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD. Que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana.